No, la Cámara trabajó en el tema de... había un tema de implementación y nosotros propusimos en una reunión que tuvimos con la directora en su momento que nos planteaba que se venía esto y que en época de pandemia era muy difícil para trabajar y le dije, bueno, hay una facilidad que es el tema de los socios trabajar con los socios de la Cámara para dar inicio y hacer convenios, tener alguna base de empresas y después hacerlo y claro, en época de pandemia era una tarea más fácil que en eso por eso digo, el equipo de la Cámara trabajó muy bien hablando con los socios y convenciéndolos de transmitir convenios que aquellos que quisieran, convenios que tenemos para las propias empresas de la Cámara para socios, familiares, trabajadores y familiares de trabajadores expandirlo para esta tarjeta es una tarjeta de descuentos para beneficios sobre todo en edades donde uno tiene más gastos obligados que en otras edades Sí, bueno, lo dijo el intendente nosotros habíamos hablado también con la directora y creo que esto es un puntapié inicial hay varias ideas incluso ya me tiraron un mandado a mí para analizar el intendente me tiraron un mandado a mí para analizar en el directorio del BPS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!